Bueno vamos a colocar aquí el escape, ya está, ya lo tiene listo Eder Racing, nada para llegar y colocar plegones Bueno raza, pues este es algo especial, este escape se le va a colocar a la moto Este es el ruido original de la moto, plegones Bueno raza, iniciamos video, hoy se va a tratar de quitar aquí lo que es el escape Vamos a cambiarlo por uno deportivo, es escape Eder Racing, platícanos Algo de eso Bueno, son una de las toneladas que vendemos Esta es la que le vamos a poner, obviamente ya está trabajada, ya la trabajé antes de que llegaran Ya tiene soldado el conector, tiene sobrazadera Este yo la vendo mucho, mucho, tanto del Mercado Libre como toda mi clientela Me platicaste que tiene acabado Si, esto es puro acero inoxidable, si te fijan Ajá, pavoneado El tono, si, el tono que agarró Es lo que les gusta Y vamos a colocar el dedito Un escapito Bueno raza, pues este es algo especial Este escape se lo va a colocar a la moto, por aquí tenemos el emblema de nuestro patrocinador Eder Racing, Juliacán Para que lo apoyen Y por acá tenemos el de nosotros, de Sinaloa Stand Va a llevar los dos logos grabados en láser Espero les guste, como va a quedar instalado Es un regalo también aquí de Eder Racing Le agradecemos de su parte, lo de la atención y todo lo que está haciendo por el viejón de Sinaloa Stand Y adelante, hay que darle, hay que darle esto Vamos a quitarlo Vamos a proceder aquí a quitar el escape El CD ahí todavía anda colgando Pero ese no lo hemos terminado Porque todavía se va a modificar el tanque Se van a modificar ciertas cosas Que para otro video van a ver eso Por eso es que anda todavía ya colgando No se preocupen, no pregunten Luego ya no lo van a ver colgando Va a tener una bandecita chila Así es Muchos lo ocultan, muchos que lo traen Lo ponen por aquí y le dejan el puro botón Sí Porque dicen que no tiene que se vea Y es cierto O sea, lo pueden robar o algo Sí, sí, lo lleva la gente Pero en esta moto se trata de que lo usen lo que va a hacer Así es, así es Bueno, pues a quitarlo Vamos a quitarlo Va para afuera lo nuevo Y vamos a meter otra vez lo nuevo Pero es diferente Vamos a meter más calidad Más desempeño Para que tenga más desempeño de escape la moto Porque de ahí Le pone bien lo bueno Falta el motor Falta los amortiguadores De hecho vamos a poner el escape Nomás para Vamos a darle con lo estético y todo Pero obviamente para el motor Vamos a quitarle todo Sí, se va a volar a desarmar todo eso Por ahí vamos a tener Para el mal motor a nuestro compa Omar El dueño de la Duvalina y la Pitufina Así se acuerdan de esas motos Esa moto, pues ya ven que es una de las más rápidas De aquí del estado de Sinaloa De las mochitas Comúnmente conocidas Y uno de los mejores mecánicos Y uno de los mejores mecánicos También de aquí del estado de Sinaloa Mi compa Omar Un saludo Omar Aquí te lo mando muy especial El dueño de Sinaloa Y el compa Edward Desde Racing Sí, es un saludo Omar Este es el río original de la moto Ya colocado el otro escape Ahorita lo van a ver Bueno, ya se quitan los tornillos Vamos a empezar con los de acá Y tumbarlos de buena Ahorita se va a quedar de buena el escape Se fue el escape el plebonet Vamos a colgarlo Ajá Fíjate, ya la moto se ve más chiquita Más acá, más de caché Van a ver el diseño De que le vamos a hacer a la pintura Va a estar bueno el diseño Que vamos a agarrar para ahí el plebonet Les va a gustar el diseño del tanque De los costados Y a ver que más hacemos Con el corazón o delantero Bueno, vamos a colocar aquí el escape Ya está, ya lo tiene listo Desde Racing Nada para llegar y colocar plebonet Este ya lo tiene así listo Para ese tipo de moto La venta Pero va a la pura tubería La pura tubería Ajá Sí Con los dos puntos Y el color lo agarré con la luz Sí, así es Pero el doblez de la original Ahí pues es lo que te quería preguntar Así es O sea, de cuenta que va a la base Esta ya de aquí original Ajá Y lo que es acá la tornillería Ahí le van a poner esa base Esa base Yo tengo un video ahí igual que lo vean Sí, para que se coloque Cómo hacer la Pues ya escucharon Ese era el video de Ederraising En su canal de YouTube ¿En YouTube? Sí Búsquenlo en Ederraising Ahí van a ver el video Por ahí lo vamos a etiquetar Aquí lo vamos a poner para que lo vean Para que vean Para que vean cómo soldar Y cómo hacer la base Pero el tubo da original Así como lo ven aquí Así da original Ya la base ustedes la van a soldar Él le va a explicar ahí en el video En el video de él Ese Con envío a todo el país Ah La tubería acá con envío a todo el país Sale el 700 Ajá Ya con envío a todo el país Ya con envío Pero bueno ya escucharon A todo el país La tubería Sale el 700 con envío Ya la basecita Esa no tiene la mano él Ahí está el video Ederraising En el canal de YouTube de él Para que ustedes vean Cómo se elabora Aquí está mira Esto es lo que le mandamos Sí La tubería Ajá Pero ya lleva su acabado aquí Sí el acabado Listo va para llegar a torrillar Usted le pone la brasa Sí Listo Ya lo cortan a su gusto Si va a hacer la mano Mucha carrera Pues ya uno le cortan Cerrado Ajá Si le van a poner Mofle deportivo Pues le terminan cortando Más acá Sí Pero va sobrado Para el proyecto Para el proyecto Que van a elaborar Perfecto Ahorita va a quedar El escape Pleones Vamos a buscar la tornillería Vayan los dados A la medida Sí No lo estoy acomodando No 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 sé qué es No Sí Feo Ajá Todo viene ajustadito A su medida Se lo vamos a apretar Si va al ajuste final Eso me fijé en el video Cuando le pusimos el escape A la moto del seco Un celulón para el compas seco Plebe O sea que síganlo Ahí en su canal de YouTube Seco Oficial Cuando le instalaron El escape Con mi compa De este Quichelo Ya me di cuenta Cómo le instalaron Ahí que le fueron Le fueron ajustando Poco a poco Prendida Sí Ahorita la vamos Hay que apretarlo Parejo Pues Ya la hacemos Sí El ajuste final Así que vaya parejito La abrazadera Sí Para que no se vea Más un lado que el otro Estos tubos no ocupan Mucha fuerza Todo lo que le quitamos Ahí ya está Así es Porque este Como es lo más grande Que se le pueda poner A la cabeza De estos motores El solo El calibre Que trae el tubo Es especial Para que vaya y selle Con el Con el empaque Que trae adentro No hay necesidad De hacer otra cosa Por eso el tubo Es calibre 16 Es más grueso Ajá Entonces el tubo Es calibre 16 No es calibre moflero Ajá No es calibre grueso Porque Sí Sí Por el detalle Adentro Que hay con el empaque Una Porque El acero no se puede doblar Con cualquier equipo Ajá Y si lo pides Trado moflero Se chupa Y me da esta mezcla Sí Porque el material Es muy diferente No es No es como el acero El acero Más dulce Este no Ajá Ahí nomás Ahí nomás Plebones Se me toca agarrar Ahí en la pista Fuuu Y ahí viene Lo mejor Ahí va a decir Decape la moto Plebones Todo Todo Se está haciendo De calidad Y de primera Ya vieron El grabador Que se hizo En láser Aquí es de Racing Y Sinaloa Está Ahí está la tubería Vamos a ver Un pequeño ajuste Esos mofles Me platicaste Que también tienen Puede cambiar El sonido También ¿Verdad? Sí O dejarlo libre También De hecho ahorita Trae Trae tres tipos De sonidos Sí Ajá Ahorita le vamos a quitar Eso obviamente Ya está Para dejarla Violenta Pero obviamente Tú te vas a llevar Porque le quieres silenciar Sí Este Y Esto yo los tengo 1400 con envío Ajá Hay azules Y tengo muchos Los que tengo muchos Son en fibra de carbono Porque son los que más piden De esos tengo para enviar Y de colores casi no Hay veces que tengo Hay veces que no Ahorita creo que queda por ahí Un azul o un rojo Pero fibra de carbono Hay muchos Mil construcciones con envío Ya con envío Ajá Perfecto A todos los voy a grabar igual El nombre Próximamente Para venderlos así Me han estado pidiendo Vamos a colocar aquí El ajuste plebola Para cuando ustedes quieran Quitarla y ponerla rápido Nada más Se coloca y se quita fácil Ajá Ahí está Ahora vamos a quitar Tréndela ahorita Ah Falta quitar masa cambrera Vamos a quitar el cape Nada que ver Con nada que ver Como está Vamos a prenderla Con ti el silenciador Que trae Ajá Con el presidenciador Ajá No, no, si se escucha Se escucha muy bien Ahí está puesto El presidenciador Bueno, esto de escape Tiene la parte interna Trae tres posiciones De sonido De ruido Sí Para hacer Se llaman liquiler Ajá Liquiler Liquiler Ajá Es un silenciador Sí No, 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 no Tiene que amar Ahí está Ajá Aquí si le quitamos Este Y lo posicionas Ajá Le quitas este Y tampoco lo sacas Entonces va a tener Este sistema Más reducido Ajá Va a hacer un ruido Más diferente Más diferente Pero el que a todos Le guste es dejarlo libre Y trae cuatro ¿Tiene cuatro posiciones? Sí Sí, pues Una Dos Tres Tres Ahí sí que es Para dejarlo libre Ahí está libre Ajá Ahí está libre Perfectamente libre Vamos a prenderla Ahora la prendemos Y va a salir Ahora sí El ramido Hola A ver Aquí con el escape Desde Racing Todos lo encuentran aquí Queremos que El tubo original Este El tubo ¿Sabes cuánto me dijiste? Entre 100 con envío ¿Y el escape? 1400 con envío 1400 con envío Pero bueno Ya escuchan los precios Para que vean el video Hoy van a ver los precios Espero les haya gustado Aquí el escape Y pues todo Lleva un seguimiento En la moto Ya vieron ustedes Que Pues va paso a paso Hoy le tocó el escape Y de ahí Ya esperamos brincar No sé si A los amortiguadores Sí A los amortiguadores O nos vamos a agarrar Con el motor No, no Primero el estético Ajá Terminar con los amortiguadores Sí Terminamos con el estético Y ya el último Es nada más quitar Máquina Tumarla Y vamos Nos fierro con ella Sí Porque a todos modos Los cigüeñales Que le permitan A ella Estoy esperando que llegue Así es Así es Vamos para Meter aquí en esto Bien muy ya Para terminar Bueno No tanto el estético Porque esto es mecánico Obviamente No, sí Ya ahí es mecánico La moto Pero todo modo Es estética Sí, así es Mecánico Y estética Porque estamos hablando Que pues Va a dar un mejor desempeño La moto Va a liberar más bien Los gases Y todo Este tubo Por dentro Trae otro Si se fijan Ahí se reduce Sí, se reduce Entonces Pudente Pierde más potencia Sí, huevito Se reduce Pudente Digan lo que digan Es como ponerle un carro Es como colocarle un carro Los Keder Así es Un carro original La tubería muy pequeña En vez de que era uno grande Y desahoga el carro muy rápido El motor Esto está comprobado El que diga que no Ni respeto Pero Obviamente Está comprobado En este sistema De desempeño Esto es desempeño Para la moto Y rendimiento ¿Rendimiento de qué? De pista ¿Por qué? No, igual en ciudad ¿No? Ajá Muchos en pista Les gusta traerlo directo Porque obviamente Tren pistones ya muy grandes Y 70, 72 Vamos a presionar de vuelta Me gustó el ruidito Ahí está el llavazo Un lugar de racing Y el ruido está amplio Ahí va, ahí va Espero les guste el video Dejen sus comentarios Dejen sus likes Y activen la campanita Apoyen por aquí mi amigo Es de Raizo También en todas sus redes sociales El canal de YouTube En el Facebook Y ahí estamos a la borde Se está atendiendo todo Todo se está dando atención Con pausa A cada persona Sí, sí Generalmente Que no se desesperen O sea No nomás soy yo A veces que haciendo que yo Atiende la otra persona Que me ayuda O la otra No, somos tres Ya depende Pero Generalmente Todo el tiempo Estamos con WhatsApp En la computadora Nomás Llamadas Muy pocas Todo el tiempo En WhatsApp Más que nada WhatsApp Sí Toda la mercancía sale Y todo el día No se diga más Pues vamos a pagar aquí La moto Para no generar gas Porque estamos en un lugar Cerrado Y finalizamos el video Plegones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!